Me han pedido que sea la primera, o bueno, así, los cofres que cito. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes a pesar de la lluvia, a pesar de los viernes sociales y todas otras cosas que pudieran ser. Yo sé que vienen por Carlos Alberto, no por los demás, pero bueno, yo por eso le dije que él fuera el último para que ustedes no se fueran, así que los tengo cautivos. Pero hoy no vamos a hablar de la novela erótica. Gracias a Cristina por su paciencia con los cubanos y esa es su karma siempre tenernos presente. Y bueno, muy especial a Juan Antonio Blanco que fue el organizador del simposio en Madrid y el que ha insistido en la publicación de este libro y a Marlene que ha sido su editora, la editora del libro. En mi trabajo, que no se los voy a contar todos, y yo suelo escribir cuando hablo, porque digo que cuando escribo hablo menos y digo más, así que si me paso de mi tiempo me suena la campana. No les voy a contar todo lo que cuento ahí porque quiero que lo lean, pero les voy a contar a grandes rasgos. Y es una historia pública, es una historia que es parte de la historia de Cuba, pero que tiene mucho significado personal para mí, porque la viví muy de cerca. Se trata del caso de Carlos Márquez Sterling. Mi padre, el doctor Ernesto Aragón, murió cuando yo era niña, tenía nueve años, y tres años más tarde mi madre se casó con Carlos Márquez Sterling, que fue un verdadero segundo padre para mis hermanas y para mí. ¿Qué era Carlos Márquez Sterling cuando pasó a ser parte de nuestra familia en 1956? Venía de una familia prestigiosa, su padre Don Manuel Márquez Sterling, ha sido un gran periodista y un gran diplomático, que había negociado y firmado la aprobación de la enmienda plata. Uno de sus antepasados había sido Adolfo Márquez Sterling, y en un banquete en su honor en la acera del Lubres, que Martí pronuncia la famosa frase de honrar honra. Me gusta decir esto porque mucha gente no lo sabe. Carlos tenía un bufete que tenía mucho trabajo, era un abogado prestigioso, era un profesor universitario, era un periodista, historiador, y era un político, que había sido representante por doce años, había presidido la Cámara de Representantes, y había tenido una actuación brillante como presidente de la Asamblea Constituyente de 1940. La Asamblea Constituyente, a mí me gusta repetir, y esto lamentablemente lo descubrí después de muerto Carlos, es uno de los momentos, yo diría que el momento más hermoso de la historia de Cuba, porque es el único momento en que todos los cubanos, sin ninguna interferencia extranjera, ni de los americanos, ni de los rusos, ni de los venezolanos, ni de los españoles, y llegaron a un consenso. Y distintos partidos políticos, incluyendo los comunistas, se dieron a sí mismos una Carta Constitucional. Y aunque la Carta Constitucional, muchos la loguian con razón por ser muy adelantada para su época, creo que más que la Constitución en sí, es la Constituyente, y es el momento de consenso, consenso cubano para los que son miembros aquí, es el consenso, lo que lo hace tan importante. Carlos era un hombre que creía en eso, en el consenso, en la política, en los compromisos, en los plebiscitos, y por lo tanto pasó a ser una figura importante en la oposición política a Batista. La oposición a Batista, que a mi modo de ver, comenzó desde el 10 de marzo, aunque mucha gente dice que no, pero yo me he repasado toda la juemia del 52 al 58, y creo que en medio de un clima electoral, después de la Constituyente del 40, cuando hubo elecciones libres en el 40, el 44, el 48, y les iba a haber en el 52, ese golpe de Estado hace tambalear los cimientos constitucionales del país, y es acogido con mucho desagrado por la población cubana. En esa oposición política, Carlos está presente en todos los casos, hasta el año 57, que funda el partido, él estaba en la ortodoxia, se separa de la ortodoxia, conocía muy bien a Fidel Castro, que había sido su alumno en la universidad, compañero de curso de su hijo mayor, Carlito, y también miembro de la ortodoxia, y funda su propio partido político, el Partido del Pueblo Libre. Y es el candidato a la presidencia en contra del candidato escogido por la coalición gubernamental, el candidato escogido por Batista, Andrés Rivera Agüero. En realidad lo dejan solo en esta contienda, en el sentido de que muchos de los políticos, cosas que yo por muchos años resentía y me extrañaba, hasta que después entendí la razón, en realidad empezaron a apoyar la revolución. Yo empecé a entender eso cuando me di cuenta que muchos de ellos venían de la revolución del 33 y tenían la idea tan equivocada que la forma de resolucionar las cosas eran los tiros. Carlos, uno de sus lemas era ni con botas, ni con balas, con botos. Hoy ofrecía estar dos años en la presidencia, hacer amnistía general, que se organizaran los de la Sierra Maestra, y que vinieran, y que él en dos años convocaría unas elecciones presidenciales a las cuales no sería candidato. Los políticos fueron a la abstención, apoyaron la revolución, o se abstuvieron. Él tuvo conversaciones con Jorge García Montes, primer ministro de Batista, Carlos Marqués Tellin se comprometió que el Partido del Pueblo Libre no conspiraría, y Batista, a través de García Montes, se comprometió a que las elecciones serían honestas. Bueno, no solo las elecciones no fueron honestas, como después les contaré, sino que Batista lo persiguió en varias ocasiones, por ejemplo, el 13 de marzo, cuando el ataque a Palacio, lo fue, la policía de Batista lo fue a buscar a su casa, y si no es porque él tiene una gran sangre fría y se niega a salir de su casa, si hubo una orden de arresto, lo hubieran matado, como mataron a Pelayo Cuervo esa noche. Pero quizás los que más atacaron el proceso electoral fue precisamente el movimiento 26 de julio. El movimiento 26 de julio, que tenía en su programa la restitución de la constitución del 40, esta constitución había prendido en el imaginario nacional, y de la cual habla repetidamente y muy positivamente Fidel Castro en La Historia Me Absolverá, contradice el espíritu y las leyes de esa constitución desde que está en la Sierra Maestra cuando restablece la pena de muerte y además ponen la ley 2 de la sierra, que era una ley que pedía la pena de muerte de todos los candidatos a esas elecciones de 1958. Fidel le manda un mensajero y eso está con los datos en el libro, porque precisamente porque yo tengo esta conexión personal, he tratado de documentar todo muy bien con fechas y con nombres, etc., así que así está muy rigurosamente académicamente en el libro, los estoy contando ahora más como si estuviéramos en la sala de mi casa. Le mando un recado a Carlos en un momento dado pidiéndole que se retire de las elecciones y que lo hará presidente cuando gane la revolución y Carlos le dice que no, que así no se llega a la presidencia, que así él no quiere ganar la presidencia, que él ponga un alto al fuego y que cuando gane las elecciones él baje la sierra y se organice como un partido político. Naturalmente no se ponen de acuerdo y estas amenazas constantes que tenía Carlos de que lo iban a matar trataron de matarlo el día que se proclamó su candidatura a la presidencia en un acto de la artística gallega, el movimiento 26 de julio irrumpió en el acto con un banderín del 26 de julio, terminó aquello a silletazos, a puñetazos, mi marido que está aquí, Jorge Clavijo, estaba ahí presente, testigo de eso y yo tengo una foto de Carlos ese día con el brazo en alto y una pistola tirando al aire y uno de sus amigos o colaboradores sacó de la tarima a una persona que se había encaramado y que estaba al alcanzarlo y después cuando llegó a la casa tenía el saco y la camisa arañado y arañada a la espalda porque habían tratado de apuñalarlo. En el caso de él no lograron matarlo pero sí mataron a un candidato a varias personas entre ellos un candidato de su partido por Camagüey fue un caso que yo nunca olvidaré porque el señor había estado en mi casa tres o cuatro días antes estaban haciendo planes para que Carlos visitara Camagüey el señor regresó a su casa y no sé si fue el mismo día que regresó o a los otro día o a los dos días pero entró en su casa tenía una niña una niña pequeña que estaba todavía en una cunita tomó a la niña de la cuna le dio un beso la arruyó y la volvió a poner en la cuna entraron en su casa y lo ametrallaron y las balas del asesinato se incrustaron en la pared y entraron entre las tablas de los barrotes de la cuna de la niña si la niña hubiera estado sentada paradita en la cuna lo hubieran matado también y claro como eso eran gente conocía una niña que conocía un hombre que había estado en mi casa pues fueron vivíamos en el terror cada vez que Carlos iba a hablar por televisión eran las amenazas por teléfono de que lo iban a matar que iban a poner bombas hasta el punto que la CMQ le dijo un momento que ya no lo recibían más en los estudios y le mandaban las cámaras a la casa porque ya era miedo de que efectivamente pasara algo las elecciones nosotros siempre pensamos que no habían sido honestas porque los representantes del partido del pueblo libre en los colegios electorales vieron en muchas ocasiones como las urnas fueron cambiadas pero en realidad no ha sido hasta años después que yo he comprobado como fue ese cambiazo de todas maneras cuando la revolución la revolución triunfó a él lo llevaron preso el 4 de enero estuvo en la cabaña bajo las órdenes de Che Guevara estuvo bajo presidio domiciliario le confiscaron sus cuentas bancarias le cerraron sus bufetes y le fabricaron unas pruebas falsas de que Batista le había dado un dinero y salieron unos cheques que de hecho CMS quien hace unos chequejones iniciales y decían que él se había prestado a ese juego después como yo he comprobado y como ha salido incluso en libros publicados en Cuba las elecciones Batista mandó a imprimir un juego de boletas falsas iguales en igual papel con igual cuño y estas boletas fueron cambiadas por las entonces claro el razonamiento es si las elecciones hubo un cambiazo y no fueron honestas para que Batista tenía que pagar al candidato de la oposición incluso en Cuba se ha publicado esto pero el nombre de Carlos Márquez Sterling le quitaron el nombre de su padre Manuel Márquez Sterling a la escuela de periodismo y después si hay tiempo les podré contar la anécdota Carlos que es testigo de la persona que nos contó cómo y por qué fue lo han silenciado en los libros de historia hace poco hubo un seminario sobre la constitución del 40 y en ningún momento mencionan que él presidió esa asamblea en un artículo de Armando que lo menciona como un miembro de la asamblea del ala conservadora dentro de lo que era la política cubana no era un hombre conservador pero bueno no dicen que lo presidió manera que aquí era un hombre que tenía fama de político en esto que fue amenazado fue intimidado fue apresado fue perseguido fue calumniado y sigue siendo en Cuba calumniado silenciado sin embargo y quiero cerrar con esto porque también hay otro lado de la moneda en mi primer viaje a Cuba en el año 99 yo fui al Capitolio y una guía a mi hermana y a mí nos mostró el Capitolio en la biblioteca del congreso yo lloré a Carlos Marquestelli más que el día que murió recordando su escritorio tan modesto que tenía en Nueva York y como ese Capitolio había sido su oficina por su lugar de trabajo por 12 años se nos acerca la guía y le dice mi hermana ella está llorando y mi hermana le dice si es que esto para nosotros es difícil porque es nuestro padre le pregunto a quien fue su padre y mi hermana un poco asustada le dice Carlos Marquestelli no me diga venga conmigo entonces ya yo del pase del llanto al pavor nos lleva a un salón cierra la puerta ya el pavor fue ya de morirse y me nos dice siéntese ahí abra los abetas toma fotos estos de ustedes este era el escritorio de su padre y nos dice también que en el almacén tenían un óleo de mi padre como tenían de todos los que habían presidido la cámara era su oficina porque era la oficina del presidente de la cámara no porque fuera y él al ocupar ese cargo pues había ocupado esa oficina y que ella esperaba que algún día ese óleo estuviera otra vez en exhibición y que el Capitolio fuera se abriera de nuevo para el propósito que había construido yo naturalmente espero que el deseo de esta joven que sigue en Cuba y que nació para la revolución sea algún día verdad muchas gracias